Música Jamás creí que perdería los sentidos Que mi mente no sabría donde estaba Que no sería capaz de encontrarme Que no reconocería mi sitio De nada Pero sucede que me ocurre a veces Que no sé quién soy ni a dónde voy Que me veo en un agujero profundo Y que se me hace muy duro vivir en este mundo Y notas que hay en ti algún fracaso Que no has podido nunca superar Así que de repente te olvidas de aguantar Y sales a flote buscando nuevas salidas Así que de repente te olvidas de aguantar Y sales a flote buscando nuevas salidas La vida a veces se aplasta sin piedad Y te entierra en una fosa de dudas Te sientes destruido por el creador Y todo te pasa como una corona de dolor Y notas que hay algún fracaso Que no hay algún fracaso Que no has podido nunca superar Así que de repente te olvidas de aguantar Y sales a flote Y sales a flote buscando nuevas salidas Así que voy a volver al mundo de nuevo Viviré más fuerte y con más brillo que antes Y volveré al mundo que conocía aún con heridas Y encontraré al mundo que no hay algún fracaso Y encontraré de nuevo la razón Para seguir en vida La vida a veces te aplasta sin piedad Y te entierra en una fosa de dudas Te sientes destruido por el creador Y todo te pasa como una corona de dolor Y todo te pasa como una corona de dolor Y todo te pasa como una corona de dolor